Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, aquí estamos cracks reunidos nuevamente Un abrazo psicológico para todos ustedes y no te olvides de suscribirte aquí abajo y dejar like al video cracks Estoy muy contenta y agradecida con todos ustedes, espero que me apoyen y sean de su agrado Un saludo desde Colombia y no se diga más cracks, los quiero un montón Y apóyeme porque estoy muy agradecida con ustedes, en esta ocasión vamos a presentar de clasificatoria cracks Lo que más me gusta y vamos a empezar nuestra partida, let's go Bueno aquí estamos cracks, y no te olvides de suscribirte Bueno vamos a empezar con nuestra partida, no no no, a puñitos, a puñitos no, a puñitos no Venlo, 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 venlo Ahí lo voy a matar Apuño, apuño, apuño Eso si dolía, no no no, cracks aquí vamos Dale, dale, dale Ay no, otra vez a puño Ya entra el otro Lo remató Y uy, lo bajo otra vez a puño Y lo remata con USP Uy, ya vamos de clasificatoria La primera ronda, cracks se la lleva Nuestro amigazo Vamos a llevar nuestro 5, nuestro casco y nuestro hongo nivel 3 Diamantes versus platinos Me parece muy interesante eso cracks Y no te olvides De dejar tu ID en los comentarios Yo lo voy a dejar el mío en la descripción del video Para que si quieres jugar conmigo Me digas Aquí estoy Listo cracks Entonces yo ya te agrego Y vamos a ver como nos va La segunda ronda Con toda la gana y el entusiasmo cracks Y espero que tú tengas un excelente día Y empezamos No, 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 no Ya lo bajaron Nuestro compañero relax No Ahí está Ta, 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 ta Para el piso Y me remato por la espalda Espaldero Cara de guanábana No, 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 no Si cara de guanábana se las va a ver En la otra ronda Pero de que la vamos a ganar La vamos a ganar cracks Bueno, vamos por la segunda No, la tercera ronda Ya vamos Solo uno empatados Y esto no puede estar pasando Me da mucho nervios Y vamos a ver nuestros amigos Que están muy emocionados Por ver este video Listo No No Espera cracks Ahí vamos, vamos, vamos Y me quedo intacta No, mentira Toca hacerle a la causa Subamos por ahí No se puede Que pedo, que pedo No No se puede No Más manca que un hijo de madre Acabo de tirar granadas No De todos lados Quiero darle la vuelta Y rematar Rematado 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 Espero que no me maten, espero que no me maten. Vamos, vamos a reír el compañero. Y lo remataron con toda... ¡No! Y ahí va la otra. ¡No! Cara de guanábana. Me derribó, me derribó. Eso es injusto. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Bueno, como toda mujer sabe, pues ahí... No, no me rendiré, vean. ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! ¡Nunca! ¡Nunca me rendiré! ¡Así que... ¡Wiii! ¡Vamos a llevar el MP40! ¡La evolutiva! ¡No! ¡No tengo! ¡Soy pobre! ¡No! ¡Hasta acá me llega el olor a la pobreza! Sintiéndolo mucho por ser pobre. Seguimos, seguimos. Al firme, al firme. Seguimos firmes. No nos rendiremos. No nos rendiremos nunca. A llegar al éxito, cracks. Y para todos los que ven este vídeo, todos podemos en esta vida. Todos. Así que, no se rindan y sigan luchando por todo lo que quieran. Aquí vamos, cracks. En esta partida. Y... ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡No! 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 Echarle una granadita, una granadita, no, 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 ya voy matando uno, necesito, necesito una granada, eso, lancémosle, chuuu, chuuu, y va, no, 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 arremataron mi, uy, no, ahí está el otro, no, 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 eso dolió, eso sí dolió, my bot, se lleva la ronda, my bot, sí, sí, todo es, todo es claro y perfecto. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, todo bien, todo bien, dos a dos, tremendo show, tremendo, tremendo, aquí nos ganarán, nos empatarán, ustedes dirán, pero tengo miedo, tengo miedo, 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 miedo de todo esto. Y lo cual, vea esas habilidades, sí vieron, no, esas habilidades, no, la verdad, sí que, saqué la jeta. Pégalo, coño, pégalo. Nada, nada, dejo, madre, nada, vamos a poner la pared para subir. Tenemos que rematarlo y ta, 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 uuuu, lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé. Y ya me lo mataron, ya me lo dieron rematando y contramatando, no, 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 no. Y vamos, 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 vamos. Uuuu. No me digas, cara de guanamana. Bueno, tenemos que hallar a ese tipo, a ese tipo que está ahí. Victoria, no creas los milagros, cree en ti mismo, cree en ti mismo. Tú puedes, tú eres el vencedor de todas tus cosas, así que dejes un buen like, dejes un buen like de una vez. Yo sí estoy muy contenta, este día sí, el mejor de todos. Bueno, vamos con MP40 y MP5 ahí. Y nuestras tres paredes, dos granaditas, hongos y todo lo demás. Diora, qué miedo que me dan. ¿Por qué me da miedo que me rematen y contrarrematen? Bueno. No, 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 vamos a poner la pared, silla arribísima, pero... ¡Uno! ¡Uy, ven arriba! Y vámonos por la casa y vamos dando la vuelta. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ay, no, qué hice! ¡Ay, qué bruto, pocalicero! ¡Ay, padecito! Tiene más que tiene dormido. ¡No! Este podrido, no, 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 no. Se las va a desquitar conmigo este vez. No, 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 pura granada, no. Más encima pone pared todavía en la casa. Bueno. Vamos a ver a... A van... Jugar. Bueno, ya coge todas las cosas que tú tengas y listo. ¡Uy! Eso sí dolió con esa mera escopeta en la cabecita y... Yo diría que es una de las mejores partidas que he tenido en esta... Noe me ha tocado con tan duro, o sea, que ni lo hace ni respirar siquiera. Bueno, va, 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 va... Tiene que ganar, tenemos que ganar la partida. Tiene que ganar la partida. ¡Dala, dala, dala! Le va a echar una granada, una granada. ¡Uy! Le bajó un poquitico de vida, un poquitico. Le bajó otra, 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 otra. ¡Uy! Puso pared, puso pared, puso pared. No, 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 no le pude hacer nada. Puso doble pared de todos lados. Y... Siga, 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 siga. ¡Ay, no! ¡Dala, dala, 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 puso pared. ¡Dala, coño! Estamos muertos otra vez. ¡Tú! ¡Derrota! Bueno, esta es la vencida, cracks, la vencida. Tenemos que ganarla, tenemos que dar todo, todo, todo lo mejor que se pueda como equipo. Así que Vamos a la obra Voy a llevar MP40, MP5 Mis compañeros van a llevar a ver Este también tiene Thompson Este también tiene MP40 Y el otro Doble Vector Ay no, es que tenemos que ganarle Esa estrellita vale mucho, vale mucho Bueno, no se diga más Tenemos que ganar Media hora después Esperando A que no nos mate nadie Porque coño vea No se la verdad Me da mucha Mucho, mucho miedo Y esperando Y esperando Epa Bueno, 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 bueno Tenemos que ganarle la partida Cracks, no, 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 no Tenemos que ganarla Tenemos que ganarla Tenemos que ganarla Así sea dando unas vueltas Que sea Vamos a tirar una granada Tum Nada, ni un brillo Tengo un miedo Pero bueno, la vamos a ganar De que la ganamos La ganamos Sí Así sea De cayéndonos Bueno Tengo miedo Bueno, bueno, bueno Por ahí está Hay que estar por ahí Metito, metito, metito Ay no ¿Qué hago? ¿Qué hago coño? Pared rosada Hay que tomar Pa la pared No No La pared Sí, ya está No Que vamos a ganar Sí, sí, sí La vamos a ganar Bueno, bueno Por ahí tiene Puebla MP40 Quizás Sí, sí, sí Sí, sí Vámonla a pegar Ret catastata Tata Tata Uy Lo pegué Lo pegué Lo pegué un poquito Quizás no se había matado Uy Lo mató Lo mató Sí, sí Lo mató Lo mató Me pegaron Me pegaron No me remates, compadre, no. ¡Yale, coño, dale! Bueno, Cracks, la ganamos. ¡Uy, qué emoción! Me da mucha emoción. Se la lleva la partida a Beto y este Cracks ha sido todo por hoy. Llevamos a Platino 2. Estoy súper recontenta. Una victoria para todos nuestros jugadores, Cracks. Ni suscriptores. Juego con suscriptores. Y un abrazo a todos ustedes. Los quiero mucho, 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 mucho. Y no se diga más, estamos aquí reunidos en un próximo video.